En el que te vamos a explicar en qué va a consistir toda esa censura a los medios que ayer ya se perpetró en ese Consejo de Ministros, apoyado por los grupos de siempre, esos que van de antifascistas y son lo más facha que hay en este mundo, coartando la libertad de expresión y que además, pues por desgracia, por desgracia, son mayoría. Porque, por desgracia, va a ser muy difícil quitarnos encima un superpartido que está compuesto por PSOE, Podemos, Sumar, PNV, Junts, Esquerra y la madre que los parió a todos. Todos más corruptos que la madre que los parió también. Todos corruptos hasta las cejas y por eso se entienden perfectamente. Junts tuvo que quitar sus siglas, antes era Convergencia y Unión, en Cataluña las tuvo que quitar por corrupción. Imaginaos. Estamos hablando también que el PNV tela a lo que ha sido condenado en el País Vasco. Ya no vuelve a pasar eso. No vuelve a pasar. La justicia también ya suya. Ayer vimos un día tristísimo en España, pero aún más triste en Europa, porque Europa mira para otro lado. En nada te contaremos en qué consiste todo eso, pero ya os avanza una primicia. Y es que, bueno, no tampoco es una primicia porque tampoco se acaba el mundo y tampoco es nada tan, tan, tan importante. Pero algo que yo llevaba mucho tiempo diciéndote, y es que yo me quería ir de España, le había hablado muchas veces con Albert Castillón, que nada se conectará, tenía un problema con el router. Pero algo que habíamos hablado en muchas ocasiones, y ni él lo sabe, pero hoy como me he levantado he dicho hasta aquí. Este ya no es mi país. Este es el país en el que está vendido a Marruecos, al rey de Marruecos. Este es un país vendido a proletarras, a asesinos, a gentuza. Este ya no es mi país. No lo siento así. No lo siento así. Y veo a la oposición a por uvas. He tenido la sensación, y se lo he dicho agente del PP, que lo sepáis, yo tengo la sensación de que el rey de Marruecos espió el teléfono de Pedro Sánchez. Pero que Pedro Sánchez, algo ha tenido que espiar del teléfono o del entorno de Fijo, para que Fijo, con todo lo que tiene, las armas que tiene a su alcance para hacer daño a Pedro Sánchez, esté tan callado. Es que si no, no se entiende. Te lo juro, Cantón. Os digo, esto os lo digo en exclusiva, soñadores y soñadoras. O sea, es que me fastidia mucho desde que esté diciendo soñadores, ya lo sabéis, que os engloba a todos. Igual que cuando hablamos de periodistas, también me siento englobado, no hace falta decir periodistos. Se miraron y se quedaron callados. Esto que os estoy diciendo, os juro, por lo que más queráis, que es tal y como os lo cuento. Se quedaron callados y mirando, cuando dije, da la sensación de que algo tiene que esconder Fijo, para que esté tan callado con respecto a Pedro Sánchez, con lo que se le puede decir. Digo, porque, hombre, no es normal que yo esté cada día atizando, pero ojo, desde la verdad, desde las noticias, y él esté callado. Cuando es su trabajo. Algo huele mal. Algo enorme. Pero yo ya lo tengo decidido. Por supuesto, no he puesto fecha de, pues me cojo un vuelo y me voy. O sea, sabéis cómo soy, trató de hacer las cosas de forma coherente. Y quizá por eso les fastidie tanto estos mensajes que os damos, porque lo hacemos desde la coherencia. Nadie puede decir, esto es mentira. Lo he intentado en redes sociales, en alguna ocasión. Este verano, por ejemplo, ¿puedes decir tus datos? Aquí los tienes. Callaos. Cuando yo decía que habían vaciado en las cárceles marroquíes, y estaba el típico capullo de turno, si no me cayó, a lo más mínimo. Si ya estoy más fuera que adentro. ¿Puedes decirnos tus datos? Aquí los tienes. Profesor de criminología, Drownet. Datos, además, del propio boy marroquí. Nadie te dice, vaya hombre, me has hecho cambiar de opinión, vaya hombre. No, luego llevan con estupideces. Que si tal, que si cual, que si... Bueno, estupideces. Yo creo que lo que os estoy diciendo no es bien de nuevas. Es decir, sé que muchos, porque me lo habéis dicho, pensáis lo mismo. Decís, ojalá me pueda ir de España. O mi cabeza es irme de España. Pero yo lo he decidido hoy. Lo tengo clarísimo. Y ya sabes que cuando digo algo, lo hago. No soy de los que no lo cumple. Y en breve os iré dando más datos. Pero que vamos, en muy poco, y permitiré que de momento me callo de dónde, porque no quiero tener problemas. Pero, en nada, veréis que voy a emitir desde otro lugar y comenzaré a buscarme la vida fuera de España porque este no es mi país. No lo siento así. Dime si a ti te pasa lo mismo. 615, 560, 560. O si dices, oye, pues mira, ojo, que me voy permitiendo, ¿eh? No os pienso dejar. No pienso darle el placer a estos sinvergüenzas hijos de, de callarme desde... No, 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 lo pienso seguir haciendo. Sí, sí, como para hacerte callar a ti. Vamos. No, es que habrían ganado ellos, Cantón. Ahí está la cuestión, ahí está. Pero dime, ¿qué sensación tienes tú? 615, 560, 560, con todo lo que está pasando en España. Albert Castillo, buenos días. ¿Qué tal, amigo? Cógeme plaza ahí donde vayas. Sí, pero esta vez... Que hace tiempo que lo hablamos. Pero esta vez ya no es una conversación. No, no, estoy contigo completamente de acuerdo. Lo he decidido hoy. Y además, los medios ahora nos permiten hacer lo mismo, pero con mucha mayor libertad, fuera de nuestro país, pero lanzar los mismos mensajes. O sea, seríamos más libres tú y yo. Y luego te voy a lanzar ideas, porque ya te digo que... Bueno, en fin, luego esto es una conversación privada que se me viene mucho a la cabeza. Pero que no es una... No hablamos de ello. No es un calentón. Exacto, porque hemos tenido tú y yo muchos en nuestros años. No, 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 es que hoy lo he decidido. Ya no es un calentón. Pues me gusta mucho. Vamos con Amino. Me da mucha pena, te lo juro. Mucha pena. No, no, no. Mucha pena. Lo peor es que ganen. Es que nos callen la boca. Es que dejemos esto y nos vayamos a buscar setas al bosque. No, no, está claro. Que es lo que les gustaría. Pero a mí me fastidia tener que hacer esto. Y sobre todo me fastidia porque no encuentro, de verdad, una oposición. Me refiero al primer partido de oposición, que yo sienta que digo, bueno, tengo esperanza. Coño, mira cómo son, mira la caña que están dando. Coño, si parece que se halla la oposición. Joder. Totalmente. Es que vamos, si están más callados. Por cierto, ¿han vuelto de vacaciones ya? Grigri, 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 grigri. 18 de septiembre. En nada te hablaremos de qué consiste todo ese plan para acallarnos a los periodistas que no somos de su cuerda. Pero antes de esto, reamos un poco porque de verdad que es tremendo. ¿Cómo irnos al buzón de los soñadores? Donde, mira, siguen llegando mensajes preciosos como este. Buenos días, Javier y equipo. Bueno, estoy escuchando el programa del día 5 y acabo de oírlo. Lo que dijo el soñador sobre el tema de que cómo pueden ser que haya mil y pico soñadores menos. Yo opino lo mismo. Mandé incluso hace un tiempo ya un audio al respecto. Y yo recuerdo perfectamente la sensación esa de, mira, que dejamos el programa y a mí, como dije en el audio anterior, es como si se me arrancaron un brazo. Y lo que no puede ser ahora es que estemos constantemente con el tema de recordar que os necesitamos, os necesitamos, que Javier no puede estar así todo el rato. Es que no sé, a ver si la gente espabila ella de una vez, porque es que esto no puede ser, macho. Y uno no lo entienda. Muchas gracias. Eres, de verdad, es oxígeno para nosotros, en mensajes como el tuyo, es oxígeno puro. Te agradezco un montón. Y decirte una cosa, que por otro lado, me estoy dando una sorpresa increíble. Y es que gestos muy bonitos, como por ejemplo, los amigos de Autobots Sevilla, ¿se acordáis? Sponsors nuestros hace un tiempo. Y que, bueno, pues, se han ofrecido ayudarnos a estar ahí. De verdad que, dices, ¿qué forma más bonita? Y además les doy una llamada, porque se han contado a mi equipo. Y por supuesto que voy a hablar con ellos para decirles gracias y mil gracias. Gracias, es más, con el gesto que han tenido, yo me ofrezco, que es, se lo digo ya ahora por aquí, a hacerles un anuncio personalizado para su página web. Porque son gestos que dices, gracias a eso podremos mantenernos. Podremos mantenernos. Y mira que, cuando tú ves la repercusión que tienen los vídeos, un millón de visualizaciones. Sin más lejos, por ejemplo, el otro día hablábamos sobre lo que había pasado en Gibraltar, donde Picardo, el gobernador de Gibraltar, esa barriga agradecida, que, vamos, sabe como nadie comer, beber, disfrutar de España, pero también poderla parir. Y yo os dije, sed inflexibles. Tiene una casa de superlujo en Soto Grande, de las zonas más exclusivas de España. Eso sí, ¿eh? Casa en Soto Grande, pero pone a parir a España. Y pedía la devolución, ¿os acordáis? De un bloque de hormigón que se llevó Ortega Smith y que está en la sede de Vox. Yo quiero hablar con el que hasta hace poco ha sido vicepresidente de la región de Murcia. Y que tuvo, fijaos, un punto de dignidad tremendo. Porque no es fácil cuando alguien tiene un cargo decir, dimito. Y dimito hace poco como vicepresidente de la región de Murcia. Es José Antelo, ha sido jugador profesional de baloncesto. Ha jugado en el Real Madrid, ha jugado en los mejores equipos. Y José Ángel, buenos días, bienvenido. José Ángel Antelo. Hola, buenos días. Muchas gracias, Javier, por invitarme a vuestro programa. Es un placer estar en un programa de libertad. Pues en un día tan duro, tan duro en el que, bueno, pues están los días contados para aquellos que queremos ser libres y que lo vamos a tratar de hacer. Tú te imaginabas con el gobernador de Gibraltar, una persona que se ha distinguido básicamente por encubrir, vamos, tratos ilícitos, empresas pantalla, vamos, ser todo lo opaco que se puede ser con dinero negro. Claro, que os ha exigido que devolváis un bloque de hormigón con el que estaba rellenado, por cierto, de forma ilegal, aguas, territorias españolas. Yo he alucinado. Bueno, lo primero que ese señor es un pirata, ¿no? Y tiene una colonia de piratas, que es la última colonia de Europa y que tiene que ser, además va a ser cuando Vox esté territorio nacional porque Gibraltar es español. Nosotros sí lo podemos decir sin que nos censuren, como le pasa a los futbolistas. Lo que ha hecho ese señor, llamado gobernador, que para nosotros es un pirata, es poner bloques con grandes pinchos de hierro para fastidiar las redes de nuestros pescadores directamente acosándolos. Y Javier Ortega, con su equipo, pues tuvo un gran detalle de valentía de ir allí, sacar ese bloque del agua que está nada más entrar en la sede a la derecha, que yo he estado allí. Pero yo no lo sabía y yo creo que eso no lo habéis hecho bien a nivel propagandístico. Es decir, mucha gente no tenía ni idea que en la sede de Vox había un bloque de hormigón de Gibraltar. Y eso tenéis que... os hace falta más asesores de imagen en este sentido, ¿eh? Lo tenemos nada más entrar a la derecha. Se cae al tío, se cae al tío y sigue, ¿eh? No solo hizo eso, sino que lógicamente despegó la bandera nacional en el Peñón. ¡Soñadores! Aquí empieza Levanta Toquei Premium. Durante muchos años sabéis que os lo hemos dado todo, nos la hemos jugado y te hemos contado todo lo que los demás se callan. Pero ahora necesitamos tu ayuda y solo te pedimos que te suscribas en JavierCárdenas.com para que escuches todo el contenido del programa y por menos de lo que cuesta un café toda una semana. Por la libertad de expresión, forma parte de esta gran familia de soñadores. ¡Te esperamos! Levanta Toquei con Javier Cárdenas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!